Temor, temor, temor Siempre estaba en todos mis sueños y mis fantasías La que más quería La que me borraba el dolor y tristeza con una sonrisa Vas cambiando tanto que ya no te aguanto Como eres la misma de la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma de la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto Que ya no te aguanto La que más quería La que más quería La que me borraba el dolor y tristeza con una sonrisa Has cambiado tanto Que ya no te aguanto Tú no eres la misma de la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma de la que yo me enamoré Y aunque digas que me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Ha cambiado tanto Que ya no te aguanto Tú no te aguanto No te aguanto Tú no eres la misma de la que yo me enamoré